Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 56 de la telenovela turca Omer Sueños Robados. Comencemos. Recordemos que el capítulo anterior acaba con Levent. Yazar ya regresó de hacer las compras. Ellos arman una parrilla en el patio de la mansión y Levent empieza a preparar la comida. La sultana está sentada en el patio, viendo como todos los niños corren y juegan. Ella sonríe al verlos. Por otro lado vemos a Bajadir y Melis. Ellos están llegando a la mansión y van al patio. Bajadir se sorprende al ver a todos los niños en el patio y dice que hace mucho que no veía eso. A todos muy felices. Melis le dice que sí, es verdad. Omer también está muy feliz jugando y al parecer todo fue idea de Levent y fue una muy buena idea. Melis mira a los niños y muy enojada en su mente dice que ya era suficiente soportar a Omer y ahora tendrá que soportar a todos esos mugrosos niños. El capítulo de hoy comienza con Levent. Él sigue preparando carne y patatas sobre la parrilla. Bajadir se va a su habitación, se cambia de ropa y baja nuevamente al patio y se sienta al lado de la sultana. Bajadir ve que Melis se acerca a Levent y lo ayuda con el asado de las carnes. Bajadir le dice a la sultana que a Melis y a Levent se les ve muy bien juntos. La sultana solo los mira y le pregunta por qué dice eso. Bajadir le dice que no sabe, pero se ven bien. Ambos son solteros, hacen bonita pareja y quizá muy pronto estén juntos. La sultana sonríe y dice que no había pensado en eso. Por otro lado, Chita lanza la pelota y esta cae cerca a Melis. Ella la toma y Mood le pregunta si quiere ir a jugar. Melis no sabe qué decir y solo dice que irá si Levent va con ella. Levent le dice que él no puede ir ya que está preparando la carne. Omer mira a Levent y le dice que por favor él también vaya. Levent sonríe y le dice que está bien. Melis y Levent empiezan a jugar con los niños. Meriem llega a la mansión, entra al patio y solo se queda viendo a Melis y Levent jugando y sonriendo. Ella se siente algo celosa y triste. Meriem se acerca a la sultana, la saluda y empiezan a conversar. Luego de un rato Levent empieza a servirles la comida a uno por uno. Les dice que hagan fila. Chita le dice que sí, ya están acostumbrados. En casa de Neriman también hacían fila. Levent les dice que allí no es la casa de Neriman y ahora serán felices. Todos sonríen. Los niños toman asiento a la mesa y la sultana les dice que tiene pimienta para que le pongan a la carne por si les gusta. Meriem, quien había llegado también, toma asiento en la mesa al lado de los niños pero ella no come. Bahadir le pregunta si ella comerá y Meriem le dice que no, no tiene hambre. Levent se sienta a la mesa y justo cuando Meriem está por ponerse de pie para servirse, Levent le dice que espere. Levent le sirve a Meriem la comida y ella le agradece. Melis mira a Meriem y le dice que por favor le lleve un vaso con agua. Meriem la mira y le dice que está bien y cuando se pone de pie, Levent le dice que se siente. Ella no irá a hacer eso porque ya no trabaja allí. Levent mira a Melis y le dice que vaya a ella. Melis mira a Meriem y le dice que la disculpe. Olvido que ya no es la sirvienta de la casa. Meriem solo la mira y todos siguen comiendo. Luego de un rato todos acaban de comer. La empleada de Asli empieza a recoger todo y Meriem al verla dice que la ayudará. La sultana le dice que no, que ella no haga nada, hoy es la invitada. Meriem dice que la ayudará ya que Aysel no está en la mansión y Asli se cansará de hacer todo. Meriem empieza a ayudar a recoger los platos y en ese momento recibe una llamada de su amiga Aysel. Meriem le da la buena noticia, le dice que los niños están bien en la mansión así que no hay nada de qué preocuparse. Ellas acaban de hablar y Levent ve a Meriem algo pensativa y hablando por teléfono. Levent se acerca a ella para ver qué ocurre y Melis al ver esto se tira al piso. Ella empieza a gritar y Levent voltea, la ve y la ayuda a ponerse de pie y la sienta sobre una silla al lado de la sultana. Levent se sienta al lado de ellas y dice que a los niños se les ve felices. La sultana dice que tienen que hacer algo para ayudarlos ya que no tienen nada. Levent le dice que sería mejor llevarlos a un orfanato. La sultana invita a Meriem a sentarse al lado de ellos y Meriem les dice que está bien. Ella se sienta y Levent les dice que los llevará a un orfanato para que estén juntos y él será a cargo de todos sus gastos. La sultana dice que ella puede darles educación en su fundación. Levent dice que es buena idea. Meriem les agradece por todo. Levent le dice que él iniciará con todo y ella tiene que estar ahí. Él le informará todo ya que ella conoce muy bien a esos niños. Meriem se pone de pie y dice que irá a jugar con ellos. Ella se va y Levent solo se queda mirándola. Levent no aguanta más si se acerca a Meriem y dice que pueden hacer más cosas aún. Comprarles ropa, juguetes, libros y cosas que necesiten. Meriem le dice que sí, es una buena idea. Melis se pone de pie, se acerca a Levent y le dice que sí, ella lo acompañará. Acabaron de abrir una juguetería. Levent voltea, ve a Melis y él le pregunta por qué está de pie, se acabó de caerse y se lastimó el tobillo. Melis le dice que no, ya no le duele. Levent le dice que irá con Meriem, pero Melis dice que no, que será mejor que Meriem se quede con los niños viéndolos y ellos pueden ir a comprar. Meriem solo mira a Melis y se va. Levent no dice nada y se va con Melis a comprar, pero antes le dicen a la sultana que saldrán de la mansión a comprar cosas para los niños. Por otro lado vemos a la sultana conversando con Bahadir. Él le pregunta dónde fueron Levent y Melis. La sultana le dice que fueron a comprar juguetes. Bahadir dice que está ocultando sus intenciones con compras. La sultana le pregunta qué se refiere y Bahadir le dice que desde que él conoce a Melis, ella estaba enamorada de Levent y sigue enamorada hasta ahora. Incluso ella se fue a América cuando Levent se casó con Rana. La sultana se sorprende y dice que no sabía eso, pero Melis es una buena opción para Levent. Bahadir dice que sí, ella es una muy buena mujer. En ese momento justo Meriem pasaba por ahí y escucha todo. Meriem entra a la cocina de la mansión y solo respira profundo. Ella se sirve un poco de agua, empieza a beber y solo recuerda cuando Levent y Melis jugaban con los niños, también cuando los vio recostados juntos en la sala. Ella está triste y dice que ella no es nadie y realmente la mejor opción para Levent es Melis. Ella solo bebe agua y está demasiado triste. Pasan las horas y Levent y Melis llegan a la mansión con los juguetes. Todos los niños abren los juguetes y están muy felices. También hay ropa. Levent mira a Meriem y le sonríe. Ella también le sonríe. Meriem se acerca a Mot, la niña del grupo. Ella está triste a un lado. Meriem se acerca a ella y le pregunta qué ocurre. Ella le dice que está triste porque la foto de su madre se quedó en casa de Neriman. Meriem le dice que esté tranquila, ella irá a traerla. Meriem se aleja y Levent corre atrás de ella y le pregunta dónde va. Meriem le explica lo que le ocurre con Mot y le dice que irá a traerla. Levent le dice que irá con ella, la acompañará. Meriem ve que Melis la está mirando enojada y le dice a Levent que no. Mejor ella irá sola, ya está acostumbrada a ir en bus. Levent le dice que está bien. Meriem se va y Levent regresa con los niños. Luego de un rato vemos a Levent en el patio de la mansión preocupado ya que Meriem aún no regresa. El teléfono de Levent empieza a sonar y es Semil. Semil le dice que la policía capturó a Tequín. Levent le pregunta cómo y Semil le dice que unos hombres llegaron a la oficina de Tequín en casa de Neriman, lo estaban buscando para arreglar cuentas y justo cuando Tequín estaba por escapar llegó a la policía y lo capturó. Los hombres sí lograron escapar. Levent se preocupa por Meriem ya que ella estaba yendo para allá. Levent corta la llamada con Semil y llama a Meriem pero ella no contesta. Levent se preocupa, sube a su auto y sale rumbo a casa de Neriman. Por otro lado vemos a Meriem. Ella llega a casa de Neriman, entra y empieza a buscar la foto de la madre de Muth. En ese momento un auto negro llega y bajan dos hombres con un arma en la mano. Ellos entran a la casa, ven a Meriem y le apuntan con el arma en la cabeza. La suben a su auto y se la llevan. Meriem les pregunta por qué la llevan, que la dejen. Uno de los hombres le dice que eso solo lo decide su jefe Camille. Él decide si la deja ir o no, pero depende si ella sabe dónde están los niños que le pertenecen. Dogan llega a la casa de Neriman y justo ve cuando se están llevando a Meriem. Él corre atrás del auto pero no logra alcanzarlos. Dogan regresa a casa de Neriman y ve a Levent llegando en su auto. Levent baja del auto y le pregunta a Dogan dónde está Meriem. Dogan, muy agitado, le dice que unos hombres acabaron de llevársela. Levent, enojado, le pregunta si sabe dónde encontrar a esos hombres. Dogan le dice que el único que sabe es Tekin, pero él está en la estación de policía detenido. Levent saca su teléfono celular y llama a Semil. Levent le dice que necesita su ayuda ahora mismo. Meriem fue secuestrada. Semil, quien se encontraba en la empresa, se sorprende y le pregunta cómo pasó eso. Levent le dice que se la llevaron esos hombres que están buscando a los niños y que la única persona que sabe de información sobre cómo encontrar a esos hombres es Tekin. Levent le pide a Semil que vaya a la estación de policía, hable con Tekin y obtenga la información. Ahora necesitan su ayuda. Semil le dice que está bien. Semil está por salir de la empresa y se encuentra con Aizé, la amiga de Meriem. Ella lo ve algo preocupado y le pregunta dónde va. Semil no sabe qué hacer y decide decirle la verdad. Él le dice que le dirá algo, pero que mantenga la calma. Aizé le pregunta qué ocurre y Semil le dice que secuestraron a Meriem. Aizé empieza a desesperarse y Semil le dice que no se preocupe, ya la ayudarán. Él sale corriendo de la empresa y Aizé solo se queda muy preocupada. La escena cambia a Meriem. Los hombres estacionan su auto cerca a un bosque, bajan del auto y también bajan a Meriem y la jalan de un brazo. Meriem grita y les pide que la suelten. Este hombre le apunta con un arma en la cabeza y el otro le amarra las manos a Meriem, la rodilla y la empieza a amarrar a un árbol. Meriem les dice que por favor ya se los dijo, no sabe nada. El hombre que lleva el arma le dice a Meriem que se calle, si no dice nada útil que se calle o le disparará. Meriem solo lo mira muy asustada. Ellos esperan a que llegue su jefe, el señor Camil. Pasa un momento y el señor llega. Los hombres le dicen que encontraron a la chica dentro de la casa y la llevaron, pero ella dice que no sabe dónde están los niños. El señor Camil solo mira a Meriem. Nos vamos a la estación de policía. Vemos a Levent esperando afuera a Semil, quien ya estaba adentro hablando con Tekin. Luego de un momento Semil sale y Levent le pregunta qué le dijo. Semil le dice que Tekin dijo que esos hombres son muy peligrosos y que viven en otra ciudad. Levent le pregunta si le dio el número para comunicarse con él y Semil le dice que sí. Semil le da el número a Levent y este llama al señor Camil. El señor Camil contesta la llamada y Levent se presenta, le dice que habla Levent Metehanoglu. Levent le pregunta si Meriem está con él. El señor Camil le dice que puede ser, puede estar de regreso con Levent o puede quedarse allí con él, depende de cómo él decida. Levent le dice que le dará más dinero del que él le dio a Tekin, pero que le dé a Meriem. El señor Camil le dice que eso no es así, él tenía un trato y una palabra con Tekin y no puede cambiar de decisión así por así. Levent le dice que está bien, que le diga cuánto es el dinero que quiere. Camil le dice que parece que no entiende y que mejor lo piense. Camil está a punto de cortar la llamada, pero antes le dice a Levent que no se le ocurra ir a la policía, porque si lo hace no volverá a ver a esa mujer. Camil corta la llamada y Semil le dice a Levent que tienen que decirle a la policía, ellos podrían rastrear la llamada y dar la ubicación de Meriem. Levent le dice que no, si ellos van a la policía la matarán. Semil le dice a Levent que quizá ellos pueden descubrir que los niños están en la mansión. Levent se preocupa y llama a su hermano Bajadir y le pide que por favor haga entrar a la mansión a todos los niños y que los deje dentro de su habitación. Bajadir le pregunta qué ocurre y Levent le cuenta un poco sobre lo que ocurre y que Meriem está desaparecida. Levent está por despedirse y Bajadir le dice que si pasa algo le avise. Levent le dice que está bien, pero que no le diga nada a su madre. Bajadir dice que está bien. Ellos se despiden y Levent y Semil se van a la empresa. El capítulo acaba con Levent y Semil. Ellos llegan a la empresa, entran a la oficina de Levent y el teléfono de Levent empieza a sonar. Él contesta y es el señor Camil. Él les dice que debería contestar más rápido. Levent le pregunta qué tiene que decir. El señor Camil le dice que está bien, aceptará el dinero, pero quiere tres veces el monto inicial. El señor Camil se refiere al monto que él le pagó a Tekkin por los niños. Levent le dice que está bien, pero hay una condición, quiere escuchar la voz de Meriem. Camil empieza a reír y uno de sus hombres le acerca el teléfono a Meriem. Levent le pregunta a Meriem cómo está. Ella empieza a llorar y le dice que está bien. Ella le pregunta cómo están los niños y Levent le dice que no hablen de ellos ahora. Levent le dice que no tenga miedo, pronto la rescatarán. Meriem solo llora y el hombre le regresa el teléfono a Camil y él le dice a Levent que recuerde no avisar a la policía, ya que si no, no volverán a ver a la mujer. Camil también le dice que él enviará un mensaje indicándole el día y el lugar donde se verán para la entrega del dinero. Levent le dice que está bien. Ellos acaban la llamada y Semil le pregunta a Levent de dónde sacarán todo ese dinero. Levent le dice que no hay otra manera, tendrán que ir a todos los bancos a buscar el dinero. Semil le dice que es una cantidad muy fuerte y que ahora mismo irá a buscar el dinero a todos lados, donde sea necesario. Levent le dice que está bien. Semil se va y Levent se queda pensando en Meriem muy preocupado. Espero les haya gustado este adelanto, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!